Sí, ya pide la pelota Eric Jair Miranda que dice, ya no más, gana Atlético de San Luis en su casa 2 a 1. Muchas gracias por haber estado con nosotros a nombre de Toño Gómez Lundia y sí. Don Enrique Borja, soy Rapsí Sandoval, quédense con nosotros. En TUDN vivimos tu pasión. López Salido, bienvenidos. Se cierra una muy buena jornada 13 que hemos tenido.